Bueno, 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 noticia de última hora. Graves problemas para Kiko Jiménez y Sofía Suescún tras confirmarse el engaño en Telecinco y Sálvame. Bueno, pues después de su semana grande o su semana pequeña, si medimos en audiencias, el ex de Gloria Camila se enfrenta a una información que afecta también a su novia Sofía Suescún, enemiga declarada de Rocío Flores y Antonio David Flores. Todo viene por sus negocios promocionados en Telecinco, en Sálvame, que al final les están trayendo graves consecuencias. En este caso ha sido su tienda de ropa en internet llamada Blessy Wear, que todo parecía que iba bien hasta que finalmente una clienta ha destapado que se ha sentido estafada por la parejita Kiko Jiménez y Sofía Suescún. Al parecer, todo viene por un pantalón valorado en 40 euros y que esta persona no ha recibido el pedido. ¿Se ha puesto en contacto con quién? Pues con Telecinco, que siempre está dispuesta un poco a dar pábulo a estas cosas. En este caso ha sido Socialite. Bueno, es que esto está a la orden del día en los negocios de influencers. Si os acordáis, yo cuando hice el sorteo las pasadas navidades, preferí todo pagarlo de mi bolsillo, asegurarme que le había llegado a la gente y poco más. Claro, así te evitas problemas. Problemas que le vienen grandes a Kiko Jiménez y Sofía Suescún. Sofía Suescún, como sabemos, ha sido despedida de Telecinco, así que toda noticia contraria contra ella le viene muy bien a la cadena. En Socialite, esta vez sin María Patiño, sino con Nuria Marín, han destapado este escándalo y Kiko Jiménez ha ido rápido a decir no, 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 yo ponerme en contacto con esta persona, que yo lo voy a arreglar todo, que tal, que cual. Bueno, pues como decimos, un engaño en toda regla denunciado por esta chica, que muchas veces a lo mejor tampoco ni depende de ellos, que hay siempre problemas con los proveedores y aún más. Pero el caso es que esta empresa está dedicada a la distribución, exportación, representación y comercialización de complementos de hombre, mujer y niños. Ellos también fueron los que comercializaron esas fundas de móvil con ese mensaje de Rocío Carrasco a Olga Moreno, el de no tiene moño. Así que como podéis ver, el oportunismo para esta pareja está a la orden del día. ¿Creéis que ha habido engaño? ¿Que no? Dejarlo en comentarios. Más información en los siguientes vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.